Mi señora No importa si ella se enamora No importa mi señora No importa si ella se enamora No importa, pero sigue siendo ella mi dama Mi esposa, mi amante, ella en mi cama Señora, no importa si ella se enamora No importa, pero sigue siendo ella mi dama Mi esposa, mi amante, ella en mi cama Señorita, siempre será mía For the world, for the world, baby Cuarto principal, donde yo nací Siempre te amaré Mi señora No importa si ella se enamora No importa, pero sigue siendo mi señora No importa si ella se enamora No importa Señora No, no Me amas Y me adoras Señora Siempre te amaré Señora Te respetaré Por todo el tiempo que viva mi cuerpo en mi carnet Señora Aquí estaré Señora Para amarte Para respetarte Para responder por ti Señora Tanto que te amaré Tanto que te he amado Entrego mi corazón completo a ti Guanara Guanara Eh, eh, eh My friend Señora, señora, señora Mi señora Carlos Capri Mi señora Por todo el tiempo que yo viva seré para ti Señora Ah, ah, ah Señora Oh, baby Déjame sentir tu corazón Déjame sentir el cristal, mi amor Señora Mi señora Mi señora Mi señora Mi señora Mi señora Señora Seguirá siendo mi dama Mi señora Mi esposa, mi amada La que siempre está en mi cama En mi almohada En mi cama Mi señora Mi señora No importa Si se enamora Aún no Yeah